Amagaba Oribe, la deca en esta primera, esta primero, atención con Oribe, tiene Rande, sigue Oribe, tiene Rande, 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 gol GOOOOOOOL 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 ...el remate de Cameron también ...el remate de Cameron también ...el amor que se fue, el centro fue el... ...el primer jugador con toda la ventaja ...el cerrar está el gol para México, atención, aquí está el GOOOOOOOL ¡Gol! ¡Gol! ¡De México! ¡Jura! ¡Literal! ¡Llega la pelota! ¡Ojo con esto! ¡Vocorador! ¡Llega la pelota! ¡Por qué el gol! ¡Juaín! ¡Gol! 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 ¡Golazo impresionante de México!